Recuerdo cuando de niña decían que eras muy bonita Ahora que ya tú has crecido, te encuentras muy cambiadita De niño me despreciabas, porque no era de tu altura Y ahora que pareces bruja, has perdido tu hermosura Se te pasó, 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 se te pasó, pasó el camión Tus padres con mucho orgullo, al pueblo siempre dijeron Que tú ibas a ser artista, recorriendo el mundo entero En Domingo fue a la iglesia, rezabas con mucho empeño Pidiéndole a San Antonio, que un rico fuera tu dueño Se te pasó, 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 se te pasó, pasó el camión Tus padres con mucho orgullo, al pueblo siempre dijeron Que tú ibas a ser artista, recorriendo el mundo entero En Domingo fue a la iglesia, rezabas con mucho empeño Pidiéndole a San Antonio, que un rico fuera tu dueño Se te pasó, 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 se te pasó, pasó el camión Se te pasó, 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 se te pasó, pasó el camión Se te pasó, pasó, pasó el camión Ya ni una quina, ya, 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 ya Gracias por ver el video.